Vale Estoy en directo Se supone Uh West 5 huele muy mal Gente West 5 va Va bien, ¿no? West 5 te lo estás pasando bien, ¿no? Por lo que veo Veo que te lo estás pasando De una forma increíble Por lo que te lo estás pasando Buf ¿Y por qué? Ahí Veo que West 5 está muy, muy gracioso Y que es muy buena persona, aparte O sea Perfecto Me encanta Me encanta Krunker Pero yo lo que quiero hacer es ¿Por qué no sale en directo? ¿Por qué no sale que estoy? A ver ahora Vale, sí, estoy en directo Vale, vale, vale Vale, pensaba que se me estaba liando alguna Bueno, gente Vamos a estar aquí jugando un poquito de Krunker Porque me apetece La verdad La verdad es que hoy me apetece Hay otros días que digo Eh Krunker, no sé Eh Y el West 5 va Chetado Lleva más hacks Ese hombre Es que en serio, tío ¿Ha visto? Sabía que estaba ahí Entre los hacks que me lleva Y que me ha visto Me ha visto otra vez Uh, el Team K El Team K Cuidado, eh A ver Quiero ver si va Se ve bien en directo Está cambiado Saludos Saludos El West 5 sigue en la partida O sea, sigue ahí dándole duro a los hacks, eh Lo cual no me gusta Increíble 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 los hacks De esta persona, eh Son realmente maravillosos Mira, me voy a acercar al centro Y ya verás Ah, bueno No, no me ha dejado ni acercarme Mira, aquí estaba Aquí estaba el hombre Para matarme Vamos a ir a Oasis A ver cómo Cómo se mueve el hacker En Oasis Bienvenido a Oasis Es que 3265 ¿Qué dices? Ah, me acabo de hacer De dar Me acabo de dar calambre Ostras, espérate Ahí Voy a poner La estufa Que hace frío Vamos a ver ¿Por qué va tan mal? ¿Por qué va tan mal esto? ¿Por qué va tan mal? ¿Por qué va tan Excesivamente mal? ¿Por qué va tan mal? Vamos a resetear el juego Venga Que está yendo horrible Creo que era ahora Creo que racion Creo que estás ahí Veamos Otra vez Oasis Vamos a hacer como una especie De backup Mira, me voy a poner Venga, por favor Nah Yo quería Oasis Va horrible Va horrible Va horrible No va tan mal Uf, bueno que Lo bueno Lo bueno que hay ahí Tu canal Deja de seguir Me espantó bien Fe Vale Vale Deja de ir Vamos a ver No va a ser No va a ser No va a ser Gracias. 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 Vamos a ponernos... ¡Ey! Estamos de vuelta. Vale. Perfecto. Spatan, has visto tú... Sabes que ahora se puede... Bueno, no sé si en tu país está habilitado, pero si eres de España, no. Si eres de España, todavía no habilitado esa opción. Pero puedes conseguir bits viendo anuncios. Si, por ejemplo, le das al lado de... Bueno, en el chat que te pone el simbolito de los bits. Si le das a conseguir bits, te pone ver anuncio para conseguir bits. Por si, no sé. Si quieres. Ahora que lo pienso, podría haber puesto un anuncio ahora. Cuando me he ido. México también está. Creo que en algunos países... Puede que en México. Pruébalo. Pruébalo a ver si te deja. Y si eso... Donatio, no sé. Un bit. Y estás ahí en el... En la clave... En la clasificatoria. En España todavía no. Puede que en México. No me sale F. Es que era aquí. F. Una gran F. La verdad. Estoy llorando. En tu país si se puede. En el mío no. El mío todavía la opción. Si en el chat. O sea, en la parte del chat que te pone escribe. Si le das a los bits. Si le das a... Yo le doy a los bits. Me sale... Conseguir bits. Otra pestaña que es conseguir bits. Me meto y me pone... O pongo dinero... Que... Ver un anuncio para conseguir 5 más bits. Y me pone que todavía no está habilitada su opción. Pero bueno. O sea, espero que la habilité dentro del cubo. Si, si, yo que sé. ¿Alguno quiere apoyar mi canal y todo eso? No sé. O a lo mejor... A lo mejor en móvil todavía no lo han metido. Puede ser que en móvil no lo hayan metido. Si estás con el móvil, puede que en móvil no lo hayan metido. Si estás con el ordenador, pues... No sé. Exacto. Oh, shit. Ok. Míralo de tu PC. A ver si puedes. Diría que... A ver, voy a mirar eso. Países en los que... Esta... La opción... De ver anuncios... De ver anuncios... De ver anuncios... De ver anuncios... Por bits... Por bits... Por bits... Por bits... A ver... Guía para enviar si es con bits... Bits gratis, free bits... Bueno, no sé cómo se mira eso. A ver... Claro, tendría... Es que... Lo primero es que tendría que irme a un canal de alguien porque en el mío no me sale esa opción. Lo que no sé es en cuántos países está esa opción. A ver si yo le doy aquí... Eh... Eh... Conseguir bits. Es... Esa opción no está. Eh... Aquí no está. No sé, no sé. No sé, no sé. Voy a buscar... Conseguir... bits... Viendo... Anuncios. Eh... 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 A ver... No sé cómo se... Se hace eso. Se supone... Se supone que la opción está. No creo que sean todos... Espérate que no... No creo que sea... No creo que sean todos. Si es que en cuatro países. Supongo que a lo mejor estará en... Estados Unidos. Si o si tiene que estar esa opción. Porque... Estados Unidos. Es donde creo que está Amazon, ¿no? En Estados Unidos. Puede que a lo mejor esté en Estados Unidos, Reino Unido y algunos de esos países por ahí. En España todavía no lo han metido. Espero que lo metan. Ah, si puedo apoyar a algún amigo. Se supone que soy... Que soy de los servidores estadounidenses. Pero estás en el ordenador o en el mobile... O en el móvil, es la pregunta. Frontera. No sé. No sé. Si estás en el PC, no sé si... A lo mejor será porque no... No pilla que eres de... De Estados Unidos. No lo sé. Si estás en el PC... Ah, vale. Pues entonces... Pues entonces... Entonces... Entonces será que todavía no has puesto el PC. A lo mejor en el móvil... En el móvil no creo que lo hayan metido, Sofía. Lo voy a mirar yo. No. Voy a mirarlo desde el móvil. Perfecto. No, no han puesto La opción no está en el móvil En el móvil no está la opción esa Tendría que salir Conseguir 5 más bits viendo anuncios Y no sale nada Por detrás Fuck Parece que sí, que está solo para el ordenador y ya está Por ahora Supongo que lo pondrán en otras plataformas ¿Conoces Zula? Me suena mucho la verdad Pero no sé lo que es Si quieren lo miro A ver Zula Ah, vale Sí, claro El Zula Sí, que veía 28 anuncios Ni a juego a Zula No sé qué Sí, sé cuál es Sí, es como una copia del CSGO Y esto es como una copia también de CSGO Pero... Minecraft Pero de bajos recursos El Zula ese tiene pinta de ser medio potente A mí la verdad no me gustan mucho esos juegos En plan CSGO Lo tengo descargado creo Pero... Yo lo tengo muchísimo más ligero que CSGO Tiene pinta Yo es que no... A mí me gusta Krunker y poco más De juegos de estos de disparos No soy mucho juego de disparos la verdad Pero oye Krunker me gusta Eh... Ratilla Llevabas el Rocket Launcher Compañero Me ha dado Muerto Tres de vida me he quedado Un día tendría que probar el Zula También tendría que jugar en directo ahora Que me he acordado al... Al... Este hombre es una caca Eh... Al... ¿Cómo se va? Eh... No me acuerdo ahora El Tanki Online Tanki Online No es el World of Tanks Pero... Eh... Krunker Yo es que lo estoy jugando desde... Desde el navegador O sea... Mmm... Desde una página web Y a mí pues no me pesa una mierda Bueno, no pesa nada Se supone que hay... El Krunker es descargable Es una aplicación en plan... Juego Pero no lo tengo descargado Yo lo juego desde... Desde... Navegador Supongo que si lo juegas desde... El juego Si te lo descargas Eh... Supongo que a lo mejor tienes más cosas Eh... ¿Cómo que? ¿Tú estás loco? Eh... Supongo que tendrás más opciones Ah, pues entonces ¿Será que no está habilitada la... La... La opción esa? A lo mejor no está habilitada en ningún país Supongo que o no la han metido todavía O... En tu país O a lo mejor ni está... Ni está en ningún país En algún país A lo mejor está pero... A lo mejor está pero no está Supongo que será eso Pero bueno, da igual Si algún día quieres... Si algún día quieres... Yo que sé Apoyarme y todo eso Pues... Es un anuncio y consigues unos bits Que eso la verdad se aprecia Hay unos bits Hay dinero En mi cartera Espero que lo... Espero que lo metan Porque... Es como... Me recuerda un poco a los juegos de móvil La opción que van a meter De los juegos de móvil De que mueres y dicen Y te pone Ver anuncio para seguir con tu partida Es un poco como eso O ver anuncio para conseguir monedas Es literalmente eso Hay que tener cuidado Va a venir Me ve este hombre Vale, bien Se llama Crunker, ¿no? Crunker.io La página... La página web es Crunker.io Ven aquí, señor Qué malo soy Increíblemente malvado A mi ya los webs 5 Ya no me voy a fiar de ellos Desde que he visto a uno Hackeando Que parecía eso Yo que sé Un avión Pues... Me da a mi que... Y otra cosita Que no lo he dicho Que es que también he habilitado Twitch me ha habilitado Los puntos del canal Y aparte Si te suscribes Con Twitch Prime O con algo así Que si te suscribes Puedes conseguir El emote Este emote de aquí Puedes conseguir el emote De... Del logo de mi canal Es un poco mierda La verdad Pero... Tampoco se me ocurría Nada mejor que poner La verdad Algún día me pondré Yo que sé A diseñar algún emote Alguna cosa así Y me han disparado Eh... Con gráficos bajos Buff Bien Uh Supongo La verdad Lo has con... Lo has con... Espérate ¿Cómo? ¿Qué? Lo has... Adiós Es verdad Es que Si pones muchos emoticonos Se te va el mensaje Es verdad Adiós Los has puesto Los has puesto Eh... Desbloqueándolos ¿No? Con puntos Bugre Tendría que quitarle Bastantes cosas Al Nightbot Lo voy a quitar Porque hay que decir Que el Nightbot Te pasas Nightbot Te pasas Nightbot Disseable Vale, ya está Bueno, con el Nightbot Mude tan... Tan bueno No es Ya le he quitado Lo del Spawn Creo que ya puedes Poner Ah, con puntos Vale, vale Este tío Ese tío Apuntaba Muy mal Oh Dios Este hombre Huele raro Juega muy raro No No, 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 no Lo hago por la salud Vale, ya está No mames Un hacker Me salió F Qué mala suerte Ey, Alfredo Bienvenido al directo Increíblemente Pogchan Pogchan pero con Con una serpiente Qué susto Mira, Alfredo Ese es el El emote que he puesto El logo de mi canal No se me ocurría nada más La verdad Adiós el Petrolín Está suscrito Nada Es que pues No está suscrito Sino que son los puntos del canal He añadido la opción De que pueda Desbloquear De que se puedan desbloquear Emotes Por puntos Pero emotes de los míos ¿Sabes? No está suscrito Pero Pero A no ser A no ser De que me cago en este hombre ¿Puedes usar Con puntos del canal? Exacto Ok Uy va Soy malísimo Soy malísimo Sí, se puede descargar Hasta lo que es el Krunker Ahora Madre mía Me gusta Que me salga eso Se puede descargar Para ordenador Yo no juego Desde navegador Y me va bien Así Toma la boca Toma la boca Y me voy Me voy Y 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 me voy Sin dar la opción De escribir Me va a relajar Desde el navegador No sé La verdad no sé a qué te refieres Alfredo Adiós No sé a qué te refieres Ah pero que puedo poner la opción De que canjen eso Y pongan un texto Por cierto ya Ya no son No son puntos del canal Son Rubicoins Eh Va a intentar disparar uno por aquí Por la espalda Claro Luego lo Luego lo cambio eso No Adiós Por cierto Le he dicho al A Spatan Que está aquí por el texto ¿Cómo lo has puesto? El nombre Era Aquí Espérate Ahora te digo Adiós Era Yéndote A El A las opciones De la No Recompensas Recompensas De espectador Puntos del canal Puntos del canal Eh Vale aquí no Y era en Personalizar Los puntos Y ahí te pone Nombre de los puntos No sé qué Personalizar Vista de puntos A ver voy a hacer eso De Vale Vale Ya estoy Ya he cambiado eso Y ya que me he metido en las opciones de eso Lo cambio Voy a intentar jugar solo FFA porque No me apetece estar jugando Yo que sé Otros modos Como ves Como ves Spatan Alfredo tiene Lo del Símbolo este Del El emblema El emblema de Máximo Durante Porque es increíble Y Alfredo Hemos estado Le he dicho a Spatan Que también Como él es de De cerca de Estados Unidos Bueno es de América Y todo eso Que pero va a ser La opción de poder Ver anuncios por bits No me sale No tengo ni idea Lo tengo yo Le hemos dicho Le he dicho a Spatan Que mire la opción esa De Ver anuncios por bits Pero tampoco le salía a él No sé si No lo habrá Ah pero que te sale El anuncio He visto un anuncio Eres un O sea yo Me pego Nos hemos pegado Desde casi la misma distancia Yo le Yo no le mato Y encima no le he quitado Ni la mitad de la vida A ti te salía Eso de los No te he dejado Ver anuncios No supongo He quitado la kill Te quito la vida Soy de los servidores Del este de Estados Unidos Oye me parece raro Que no Te deje ver Anuncios de eso Siendo Estados Unidos Si no le contento Se dice Pero Hombre No Diga si Fuck Tengo Tengo pensado yo Hacer una cosa Con Minecraft Con Minecraft Parece que Lo voy a hacer con Mojang No Tengo pensado yo Hacer una cosa De Minecraft Si consigo hacerla Va a estar muy guapo Aparte ya tengo todo eso Configurado la verdad Lo del Minecraft Que quiero hacer Algún día lo haremos Va a estar guapísimo Va a estar bastante Fresco Bastante bien Lo que quiero hacer Que puede que Que ya digo Que puede que Eso se convierta Como una especie De serie El canal Lo de los mundos extremos En plan Torneo de mundos extremos Con Alfredo LOL Mimamente O con Pavalo O con Alex O con Samusaurio O yo que se Con el que quiera O con ProSau104 Con el que quiera O con Abel Aunque con Abel Yo tendría ventajas La verdad Porque Abel Juega al Minecraft A 20 FPS Y yo lo juego A 60 Un día Tengo que jugar Más de chill Hay un Minecraft Extremo Mientras voy Leyendo el chat No se que Minecraft Minecraft Extremo De chill Lo llamaré Al directo Si eso Más tarde Haré eso ¿Dónde hay un hombre aquí? Hola En la boca Malo es? Malísimo Eso me pasa por decir Que Que era malo Este hombre Uh Cuidado Toma la boca ¿Qué me ha pasado? Bueno Ahora cuando me maten Veo Miro ese vídeo Hola Buenas tardes Buenas tardes Tengo que irme por aquí. ¡Naaa! ¡Casi! Ya, pero no será algún vídeo de estos falsos. Pero ¿por qué no me deja clicar el vídeo? Se ve hablando de la nueva opción, ¿no? ¿El vídeo de cuándo es? Del 25, pues entonces este vídeo es más falso. No me fiaría mucho del vídeo este, la verdad, ¿eh? No sé qué decir del vídeo, la verdad. Un anuncio de LOL. A mí también. No sé si fiarme, la verdad. Yo voy a esperar a que añadan esa opción. Y no quiero perder un órgano. No quiero que me quiten un riñón. Esperemos, gente. Vamos a ser gente legal. Y no vendamos nuestro alma a ninguna página. Que todavía es lo que podemos hacer. Por cierto, Alfredo, veo que estás desde el ordenador, así que si quieres, en los comentarios el tío... El tío ha puesto que ya no funciona. Toda la boca. Aquí hay otro. ¡Adiós! Me dio la boquita. Alfredo, si estás pudo. Me meto, ¿eh? Espérate, me has dicho el poco. Sí, bueno. ¿Quién está? Hasta Jorge. ¡Ay, qué susto! No voy a reconocer la foto del perfil de Jorge del Discord. A ver, quito esto. Vale, vamos. Repetit. ¿Por qué mi vida es así de mierda? ¡Ah! A ver, vamos a ver. Bueno, gente, voy a hacer un parón, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Voy a poner mientras un anuncio, ¿vale? Voy a tener que ir a hacer una cosa un ratete. Vale. Bueno, pues yo te voy a poner en la인. Un main de laiments que a día interviewing moms. Vamos a pasar un Awareness. ¡Vaya un ratete. Me haré una cosa. ¡Vaya va. Volvé a pagar a la jane. Un ratete. Vamos a. Gracias. 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 supongo que el anuncio se habrá ido ya me ha visto que susto de atrás atrás se supone que ahora mismo no hay anuncio se supone Alfredo está jugando a Fornite de verdad increíble me quita la kill y me mata a mi me cago en tu vida ¿algún problema? eh Alfredo te decía que si a lo mejor quieres estar yo que se han llamado o algo adiós ¿qué es esto? ah mira aquí me pone todo lo que consigo si eso lo metemos en discos y Spatown siga ahí o tendría que haber dado un disparo a ver si colaba bueno no sé que estamos dos pesos no creo que haya colado la verdad si estamos uno versus uno me pongo un arma ah vale ya eres un mierda vale bien por detrás pero tío me voy a poner yo también el revólver toma para que luego digan pero tú no son mierdas por lo menos yo llevo gorro en verdad da igual el gorro me cago llevo cuarenta y pico minutos directos y Alfredo todavía no me ha donado cuatro bits o algo así para redondear ese número increíble resorprendido vale bien va a venir tío en serio Alfredo ya no me hace ni caso me pero no es es a ti te ha salido un anuncio te ha salido cuando me he ido o no te ha salido un anuncio de nada a ti no pasa nada no pasa nada se lo decía Alfredo que es que como ahora tengo lo del afiliado en casi en cada directo me estoy yo por qué no le doy no vi no vi me fue a buscar el desayuno bueno a lo mejor te ha saltado así que mira a lo mejor si a lo mejor lo has visto pero pero bueno si eso te ha saltado el anuncio y pues para casa platita epale si tú mueres eres un conche tu madre o sea hay gente que juega es que tío duele adiós es que duele jugar así si yo salí si yo salí poner poner los anuncios antes cuando era mod yo no sé ya no se hace ya no se hace mucho que no sirve a mi porque Alfredo me ha dicho como se pone anuncios y que si no tendría que buscarlo en internet pero bueno es es fácil como no se pueden poner anuncios bueno si eres editor si eres editor si eres editor el primer a lo mejor si eres editor si no se tampoco pues entonces uy la hackeación adiós el otro como ha robado la quinta hasta lo ver tío ese va a bajar pero tío tío vete a por el otro macho tiene más cerca amigo que podía antes ahora creo que no se puede por cierto Alfredo ni muy raro me parece que no hayas donado todavía ningún bit pero tío pero tío o sea 46 minutos y no has donado ningún bit increíble no me quiero volver pobre como me roba las kills como me roba este hombre las kills macho donalea iba yo a Samusaurio cuando tenga 3 de vida 3 de vida 3 de vida tío 3 de vida nada no le doy bien pero tú eres un mierdas tío voy a ir probando personajes ostras pero tío me cago en tu familia ha muerto madre me ha reventado tío te he tirado el cuchillo te he tirado el cuchillo te tendría que haber estado en el pecho ni no 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 voy a matar el pesado me ha intentado me ha intentado dar me han dado no 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 Estaba dentro Tío Me ha echado Yo solo quiero hacer esto Por los jajas Eres una mierda Eres una mierda Noob de mierda ¿Qué tratas de hacer? A ver si me sale Si me sale Bueno, si Nah, ya nada Mira, lo voy a enseñar Trato de hacer esto Este mapa Es uno de los mapas Más rotos De todo el juego Y en este mapa Puedes hacer cosas Como esta A ver Aquí no Un poquito más así Puedes hacer cosas Como esta Porque este mapa Está roto Ah, mira Puedes quedarte aquí Cucu Pero es que no solo en esta escalera Puedes hacerlo en más escaleras Así es Así es Así es Así es Así es Lo puedes hacer aquí También En verdad por aquí Es una mierda Porque si te vas por esa zona Si te vas por Si pasas por aquí, te quedas encerrado Así que escaleras Y luego También estoy Intentando probar en esta zona Pero en esta no sé si es que el suelo Es diferente ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? No, espérate Y luego Hay otra Marte Marte, hay otra parte de este mapa En el que también lo puedes hacer Puedes hacer ¡Ay! ¡No! Aquí Eh, vale Me tendría que buscar un día un vídeo De bugs de Kroonker Y intentar hacerlos todos Ponerme como misión del directo Eso No mames ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me tiro un eructo sin querer Creo que me he tirado ¿Ha sido por un eructo que me he tirado? Sí Sí, he hecho el eructo Perdón Ha sido totalmente sin querer Claro Tú ponte a hacer este bug En mapas En mapas con gente La gente se cabrea muchísimo Bueno, me acabo de rayar La gente se enfada muchísimo Cuando lo haces Con razón Yo hago si eso Ahí al final del mapa No sé qué O ahora lo puedo hacer Venga Venga, vamos Venga, dale, dale, dale Aunque en verdad Casi pones la opción esa Los de Amazon Pierden o ganan dinero Tu wifi bien, ¿no? Tu wifi perfecto Vale Venga, crack Para la próxima Te compras un internet Y vienes a por mí, ¿vale? Venga, men Los plebes Universo craft Yo Algunas veces Cuando Jugamos bedwars Y nos insultan Yo les sigo el rollo O Me pongo en modo tóxico En plan Te odio En plan Tonto Cosas así Y si me vacilan Pues yo les sigo el vacileo En plan No sé qué Tu padre Y yo Mi padre No sé qué Mi padre No sé qué Y me meto con mi padre Tonterías de esas Yo soy el tóxico troll Yo soy la persona que trollea siendo tóxico Dios Me está petando el hígado, ¿eh? Tengo muchos gases Dios mío Me está petando algo, ¿eh? Me he silenciado porque... ¿Por qué? Gases Eh, espérate Ahí Hola, carnal Hola, bienvenido Jhundry 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 está bien, la verdad Estamos Estoy aquí jugando un poquitito de Crunker Mientras espero aquí Jhundry Ah, vale Jhundry Hola Jhundry Si tuviese ahora mismo lo del Boizemod Podría ponerme un Un este De puesto un modulador Vamos a aparecerle Vale, no voy a volver a hacer eso No voy a volver a hacer eso Pasa Link Es una pública, la verdad No sé si te dejará meterte Yo lo paso Si no... Si no... Me cago en todo Adiós Bueno, pues A ver Yo lo paso Por si... Por si... Cuela El juego quiere Adiós Uh Cuidado Si te dejas meterte Dilo por el chat, eh En plan del directo Si no, pues No soy Uy Me enchilé Culero Porque sonó un disparo Ahí Pum Eh, que mapa Prefiero vacuación Yo prefiero Veinte veces FFA Antes que otros Luego Vale, pues nada Venga, cinco Ahí Venga, cinco votos Nada Que lo mío No me toca Lo mío Lo mío Nada Venga Y que es esto Como el modo normal Pero en equipos Y ese sí Me gusta Si no me cabre Este hombre Se tiene que comprar Un internet ya Este hombre Este es muy hombre Te veo Vale, bien Bien Vale Vale Vale, ahí Vale, va Va a venir Por aquí Toma Uff Complicado Complicado Es que me pueden venir Por detrás Exacto No No, tío Estaba él en medio Adiós Estima de la gente Ya se va Bueno, pues he disparado a uno Y acaba de reconstruir la catedral Estaba en 10 segundos Ah, el fornite El fornite Vale, bien Bueno, así creo que vamos ganando, eh Eh, señor La mierda Bueno, no sé Piqueo Por ahí Hay uno Hay otro En el fondo Perfecto Como estamos piqueando Vale Me quedo piqueando esa zona Porque Cuidado Adiós Me dio La verdad Estoy juzgando Estoy jugando bastante Eres Un poquito rata No Ahí esperando Ahí a tu equipo Al Que tiene La mata La matacatas Ostras Como ha venido No, tío Yo pensaba Que estaba ya Está al lado De El otro De mi equipo Van a venir Por dentro Seguramente Tío Que no he dado click Va, vamos Yo que pensaba Que no iba a ganar Esta Eh, pues quiero Mastetón De locos Alfredo La verdad Es que estoy jugando Ahora mejor Y además No estoy con La escopeta Que es el arma El arma De los ratos Vale Cuidado Vale Tenemos Está en el otro equipo El El Bueno, no el chetao Sino que el que juega Adiós Me cansa, eh Me mata Me mata, me mata Otro bebido Yo como he llevado Ese meter más fornito Como un mes Me he metido Y bueno La verdad Me ha Me ha Toma Allá al fondo No, allá al fondo Aquí abajo Por detrás Seguramente No Es increíble Que en un mes La gente Mejore tanto Lo dices por mí O por el fornite Y yo en peor Aquí Yo por ejemplo Yo que sé Crunker O sea, se lo llevo Como Vale, buenísima Buenísima Tiene un mes Tiene un mes En Crunker Vamos De no dar ni una Cuidado Lo malo es que claro Ahora está el tío este Del franco Muy, muy gracioso Muy bueno Que mete todas Bueno, cuidado con lo que acabo de meter yo Dos Habían dos personas Hay que decir Que huele raro Pero es que Algunas veces Apunta la cabeza Te mete Unos pedazos de headshots Y ahora no Hola culo Y tanto A culo abierto Venos No pueden venir Por la izquierda Allí Voy a picar el fondo ¿Me ha visto? Vale, bien Tiene pelos No mames Me están desayunando De verdad Y hablando de eso Allí al fondo Allí al fondo del todo He visto a alguien Creo que es el El que es buenísimo Con el Con el arma Bueno ¿Estamos ganando? Sí Adiós A cuchillo Tío Voy a cambiar de partida Porque este tío Cuidado Me huele un poco Raro Un poco mal Huele un poco mal Espera He puesto la pandeal Con el con que es esto Con un cremato Uff Iba a disparar La verdad Pero Vale, pasando Arriba uno Mierda Le he dado sin querer a Se ha puesto la pantalla del Bueno, la pestaña del web Es pequeñísima Venga, vamos Tío ¿Dónde está la gente? Aquí Estamos Cuatro personas He reaccionado muy mal He reaccionado muy mal Y me ha dado un poquito de la jala, la verdad Buenísima He mirado por las espaldas Por si acaso Eh No Me confié, güey Me confié bastante Alfredo, ¿puedes ser llamada de Discord o no? O no puedes Vale, buenísima No Es que se arma Es el arma En la Ozuki Ozuki, ¿Ukumi? ¿Cómo era? Ozuki, ah, vale Estarás a lo mejor en el fornite con amigos o algo así Vale ¿Lo ha visto? Estoy solo Venga, vamos La siguiente partida va a estar mejor Que está, pues Está jugando Eh Point No, point Esto El R6 No sé qué juego es ese Lo voy a buscar Ah, es un juego de coche Supongo Eh Game Voy a buscar game El 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 Rainbow Six ¿Por qué me pone algo de Rainbow Six? Ah El Rainbow Six El Rainbow Six Sí Sé qué juego es, la verdad Sé qué juego es Nunca lo he jugado, la verdad No me interesan mucho Así los juegos de 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 Uf, le he puesto uno, eh Eh A ver Es así, normalmente Yo es que nunca Yo pensaba Yo nunca Está chido Sí, sí, yo Me he visto algún directo De un streamer Que me gusta También Rainbow Six Pero Lo tengo en el Xbox Vale, tenemos aquí El punto Está ahí al fondo Un tío Uf, me he matado Está mi compañero En el punto Uf Muy tocado Vamos a Vamos a piquear por ahí al fondo Oh Dios Muy fino Bien Vale, se ha movido el punto Se me va a caer la botella No Vale, bien Muerto Vale, me quedo En esta esquina Eso tengo que mirar Si vienen por ellos Muerto Por detrás Vale, buenísima Dos versus tres Estamos, eh Y estamos Haciendo maravilloso Ahí al fondo Adiós La que me ha metido A uno de vida Me deja Uno de vida Vale, ahí al fondo Nada Increíble Hay un tío que se ha salido Uh Me dio, me dio, eh Adiós Adiós Ves Sniper Adiós Venga ¿Cómo te agrego para jugar? Eh, no hace falta la verdad El agregar a gente Yo por ejemplo Yo por ejemplo Me cago en vez de Sniper Pero Con meterte en el link A ver Bueno, pero ¿Te has descargado el juego? O por la página web Es la pregunta Si es por página web Te metes en ese link Y ya está Si es por juego No tengo ni idea No hay dios Intenta meterte en ese link Si te deja En el juego descargado No sé En eso ya no tengo ni idea Pero tío Es que paso O sea, paso Lo tengo desde la página web Ah, pues métete Bueno, espérate Métete en este otro link Que voy a pasar Ahí tienes el link Te metes Y ya está Bueno, yo Voy a dejar esto Voy a hacer una cosa Ahora vuelvo Voy a poner un anuncio ¿Vale? Voy a poner un anuncio Ahora sí que me sale No, sí El anuncio Es del juego No lo he puesto yo Todavía no he puesto el anuncio Lo voy a poner Que voy a hacer una cosa ¿Vale? Ahora vuelvo No, no he puesto el anuncio No, no he puesto el anuncio A ver, ya estoy ¿Por qué suena esto de piratas? ¿Y esa música? Del juego, del juego Eh, lleno Pues es que tendríamos que hacer una partida Ah, bueno, espérate Si puedo hacer una partida Pública Ahora que me Ahora que lo pienso El de Tom Team Dismatch Vamos a poner jugadores máximos Minuto Minuto os voy a poner Seis Italiano Italiana Un poco italiana, ¿no? Es verdad Es un poco italiana Italiana la música Eh, no sé qué Privado, no Estoy creando una partida Ahora paso el link por el chat Y te metes Y si Alfredo puede Y quiere Se mete también Vale, solo te tienes que meter En ese link Eh, Dios Ahí está Vale, ya de aquí No puedo hacer nada Vale, ya estoy Vale, bien Estaba ya Estaba dudando, eh De si sobrevivía Bueno, la he puesto En privada Entre comillas Si me ves haciendo eso En plan Yendo súper rápido Es porque Es el Bunny Hope Y luego también he puesto La partida En privada Entre comillas Pero se puede meter Gente Random Veo que hace Es la típica De agacharte En plan Que estás ahí De frente Y de repente Haces Pupupupu Como en el counter Yo he visto mucho Que eso lo hace La gente en el counter Voy a headshot Bueno y supongo Que a lo mejor En el Rainbow Six También hace la gente Lo que pasa es que Adiós Me muero Me espanté Me espanté culero Es que hay mucho Crunker ¿Dónde estás? ¿Es Patan? ¿Por qué digo? Es Patan Si es Es Patan Seguro ¿Qué ha pasado? Se ha ido Se me ha ido El El este ¿No? Si me pone que Al parecer se ha reiniciado Lo de la actividad Ya no me pone En los últimos bits Ni nada Qué raro Ya no Ahora mismo No me sale ningún follow Para Yo que sé No me sale Ni el último follow Ni nada Pues nada Se me habrá Será cosa del OBS A lo mejor Si reseteo el OBS Se soluciona Pero obviamente No voy a resetearlo Porque estoy en directo No soy tonto No BSS Si en plan Lo de la Lo de la Stream Activity Eso se me ha ido Lo de la información No Activity Feed Se me ha quitado Pues si Que pone Lo de que pone Que tú has puesto Bit Alfredo Chirit 5 El último follow Todas esas cosas Pero bueno Tampoco pasa nada No me estaba siguiendo En este directo Nadie Me parece Voy a seguir jugando Ahí al Mario Uff Casi Espadan Casi Otra vez 44 Nada El destino Somos 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 Con Un Mismo Del Si En destino Del chino Iba a decir Del chino Somos 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 Es que Lo mismo Del chino Venía acá Espadan Donde está Que te voy a Matar Por favor Venía acá Venía acá Y nos quedamos Atrumpadas Entre Vos Y yo Espadan 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 Ah mira Casi Por cierto Espadan Te puedes Cambiar El personaje Si antes De morir Pues te sale Ahí En plan Customize Y ahí puedes Cambiarte Del personaje Y ponerte Otro Arma Y todo eso Ok No se ha metido Nadie Eso es lo raro Que no se haya metido Nadie ¿Cómo cambio Los conreoles Los conreoles Los conreoles Eran los personajes Se cambian Ahora lo enseño Ahora lo enseño En el directo Un momento Tienes que irte a A customice Te vas a customice Y en la clase En la clase Aquí tienes Pues todas las que hay Que si De ser eagle Combat knife Te pone Todas las armas Que tiene Cada personaje Cada personaje Tiene un arma Diferente Al otro Este tiene El shotgun El revolver El sniper Todas esas cosas Se cambia ahí Eso si Es necesario Matar Que te hubiese matado Para si Si te has cambiado El personaje Pues que se resete Y te lo de Los controles No el personaje Si el personaje Se controla Se cambia ahí Customice La clase Y en la clase Tienes Los personajes Y cada personaje Pues tiene Un arma diferente Customice Clash Y ahí ya Te pone El personaje No miento Es verdad 100% real No plastic No osea Como que Quiero cambiar Los controles No el personaje Ah los controles Que no se puede Creo que Creo que no se puede Settings Controls Creo que no se pueden Cambiar Ah si Edit Te vas a Le das al escape Abajo a la izquierda Te pones settings Y en settings Te vas a controles Y a edit Y ahí ya Puedes cambiarte Los controles Pone edit De editar Supongo que es ahí Venga vamos Ahire 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 Mira, si buscas Krumker Te sale, los canales en español Son Esto y el tercer No, el segundo Vale, creo que ya los has cambiado Parece que sí Vale, sí, parece que ya ha cambiado los controles He hecho esos tiros ahí No porque lleven ni wallhack ni mierdas así Sino por versículo Desert Eagle Desert Eagle Hay que decir que está muy chata Santa Vale Dios, es que algunas veces parece que llevo hacks, eh Estoy dando cuenta de que a veces parece que llevo tales hacks Dios Hay que decir que parece que llevo hacks, eh Hay que decir que parece que llevo hacks Pero bueno No pasa nada Es patán Lo único que tienes que hacer para mejorar es ir jugando Y ya está Yo he tenido cuatro novias formales Y a las cuatro las tengo en el Instagram y en WhatsApp Y me llevo súper bien con ellas Y lo segundo Por desgracia, soy hijo único Pero si tuviera una hermana No dejaría que ningún bobo le hiciese daño Recuérdalo Y juega Sobre todo juega Sobre todo tienes que jugar Y ya está En fin Alfredo Alfredo, déjame Este ur En fin Estamos en San Valentín Uuuu La que me ha metido El ur No, el que tienes tú Que estás más single Sí Como hable me mata A ver, es patán ¿Dónde estás? Eh, te he visto, es patán Te he visto, es patán Me está yendo Me está yendo como a tirones el juego No entiendo Es como que Es como que me va a 20 FPS Durante dos segundos Yo he tenido cuatro novias Tío, parece esto el Doom ahora Panam, 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 panam Vale Yo creo que vamos a jugar Esta partidita ya Porque Ya Ya es Bueno, no es tarde Pero Estoy ya un poquito cansado De Krunker Y Voy a hacer yo Mis cositas Uff No sé cómo no me has dado Con eso, la verdad Tenía pensado Bueno, más tarde Yo que sé Por la A las Siete de la tarde Hora española O por ahí O más tarde Incluso A las ocho de la tarde De la noche Hora española Tenía pensado jugar A lo mejor al Mario Galaxy O alguna cosa de esas Adiós La cámara Se va Se va Y se fue Y tengo pensado jugar a eso La verdad Pues sí, yo que sé Te quieres pasar Yo sé que Alfredo Es que Vamos Es mi Quiero ver Como manqueas En el Mario Galaxy Es que estoy manqueando Muchísimo Manqueas Mierda No, me vas a quitar La racha Me la quito Me quito la racha Malditos patas Si te digo Maldito Es de broma Obviamente Me quito la racha Es que ¿Para qué voy a Desert Eagle? Parezco tonto Eagle Steven Hater Migman Bienvenido al directo No sé si habrás visto El susurro que te he puesto Pero ¿Cómo tú estás? Estoy muy bien La verdad Aquí jugando un poquito Lo malo es que Puede que corte Ya directo Dentro de nada Vale Sabe que estoy aquí Estamos Estoy jugando un poco De Krunker Nunca me has visto Jugar a esto Creo O si No Diría que no Estoy aquí Con mi afiliado Bastante contento Porque por fin Tengo el afiliado De Twitch Patan No huyas Lucha Uff Y tanto que ha duchado Duchado Luchado Feliz Por el afiliado Grande Big man Gracias Aparte Alfredo Alfredo Que es el que está aquí De moderador También lo tiene Lo consiguió hace poquito Hace unos 5 días Espero que siga creciendo Yo también Yo también Este increíble moderador Al día siguiente Alfredo se lo dieron Exacto El día siguiente Y aparte también Hay que si He puesto un emote Del canal También está Los puntos Rango VIP Hay un montón De cosas ¿Y este? ¿Qué su... Se me ha metido un hombre Se ha metido un hombre Por aquí No me he dado cuenta De que se ha metido Questers Pero bueno Ah mira Y ya me ha vuelto Lo de Lo del activity feed Se ha ido Durante un momento O sea Se ha Se ha dormido Pero ha vuelto ya Bueno No No vamos a Voy a botar otro mapa Que no sea de Team Dismatch Porque si es Team Dismatch Pues es un poco injusto Porque a lo mejor Nos toca Dos contra Spatan Y Spatan Pues No sé Uy que me da algo No sean malas Pero No 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 es que esté Yo que sé En sus En sus mejores momentos De Krunker Aparte Ahora que me he dado cuenta El West 3 Se ha pirado de la partida Así que He llegado a un vídeo ¿De qué era el vídeo? Bitcoin Si se puede saber A ver si Yo no sé A lo mejor Es algo confidencial Raro Lo voy a editar Y directo A Youtube Exacto Yo tendría Que subir vídeos Otra vez Al canal Madre mía Alfredo Tío Pero no recuerdo Por cierto ¿Qué te han parecido Mis vídeos? No me he visto Muchos Pero Mejor editados Que los míos Están Adiós El muñequito de nieve Me ha hecho la del muñequito En general Están bien Están bien Hasta un monudito Mejor que sube La verdad es que sí No te voy a mentir Porque Entre que no me gusta Y el Camtasia Me prefiero Yo que sé Prefiero hacer otra cosa Antes que editar En Camtasia Porque se Pilla cada 3 segundos Cada 3 segundos Toma Camtasia ha pillado Y me da Me da Me da Vamos Me da Sidita F Tengo pensado Hacer algún vídeo La verdad Llevo un mes O por ahí O más Pensando en subir Un vídeo En plan Resignando un juego Que he jugado Cuando me dignar En hacerlo Pues no lo sé Pero ya te digo yo Que no va a ser Loquendo Adiós Va a ser con mi voz El vídeo Porque Prefiero hacer Lo con mi voz Antes que con loquendo Tranquilo El muñeco de nieve Asesino Ey esos hacks Estaba editando Hace rato Pero el laptop Se calentó Y se apagó Y cuando lo prendí Se borró el proyecto Ostras Uff Creo que a mi A mi no me ha llegado A pasar eso Normal Lelelelele A mi me ha llegado A pasar eso De que se Adiós El programa de Edición Pero se me guardó Menos mal Que se me guardó El proyecto Que si no Me quería morir Eso sí Desde ese día Cualquiera sabe eso Es verdad Lo que dice Alfredo Hay que guardar Cada 10 segundos Cada vez que hagas algo Guarda Cada vez que esto Guarda Mira tú tienes Windows 7 Ultimate También puede afectar El Windows 7 Depende también Con que edites Tal vez sea eso A lo mejor Si yo no sé El laptop Tampoco es muy bueno Bueno si tiene XP Yo ya Eso lo miraría Eso ya sería Un poco Se pudiera Te daría bits Lo bueno Lo bueno Es que van a activar Una opción Que si ves Anuncios Puedes darle bits A los streamers Lo que pasa Es que todavía No han activado Esa opción Pero Eres mi mejor amigo Y no me diga eso Por favor Gracias uno Por el aprecio Y el apoyo Y todo eso Ah que está aquí Detrás del cubo Tú no puedes Pero yo Si un saludo No puedes Pero yo Si Alfredo siempre Vacilando Muchas gracias Alfredo Por esos Cinco Bits Esos Cinco Bits Con la bandera De Andorra Si le he puesto La bandera De Andorra Porque ahora Está muy de moda Eso de En Andorra Pues ganas Más dinero Pues dije Voy a poner La alerta De Wits En Andorra Que si el rubio Es en Andorra Will Reyes Y más Alexby Mucha gente Se va en Andorra Se van todos Ojalá Ojalá ponga La opción esa Aroís También Soy malísimo Si Si quieres Es patán Juego yo Alguna Alguna Otra partida O Si eso Seguimos Equivale Bueno Equivale Es que no sé Si es Si es un centavo Pues si Es un céntimo Un bit Equivale a un céntimo Pero bueno Mejor uno que nada Hay que decirlo así Mejor uno que nada Bien Bien se ve Alfredo Todo esto Eh Espérate Se patán Tengo 11 años ya Lo recuerdo Lo recuerdo Lo recuerdo Lo cumplí enero Yo también Yo cumplo el 11 de enero Bien Rubén no aprendió Hasta los 14 Si En los 14 Ya aprendí A hablar A leer A andar Aun así Aun así Me cuesta Todavía un poco Andar El 12 Uh Un día después Increíble OMG Luego también Tengo un amigo Que cumple El 10 10 de enero O sea 11 y 12 Increíble Ven aquí Compañero Ven aquí Espérate a tu destino Me cago en Cuántas buenas datas En 10 segundos Alfredo Eres un mierda Así es El shot out Si Exacto El shot out Si Ah Espérate Shot cut Te has quedado Sin bici Y a veces KineMaster Lo malo de KineMaster Es que creo que tienes Ahí un Se te pone un pedazo De logo Una marca de agua Tan grande Como tu cabeza Pero Uff ¿Por qué me he ido lag? He ido como volando Es que Alfredo Tío Estoy aquí hablando Con el chat Y tú ahí Venga Que buena data Es que Alfredo Está diciendo No te lo pirates No te pirates El camtasia Usa el shot cut Si 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 el shot cut Te va bien Que se te ocurra Instaarte el camtasia Me está reventando Me está reventando Hostia Ya no tengo lag Eso está bien Eso está bien A ver De locos Casi El C no es laptop Ay Dios mío Son No lo mismo Son cosas diferentes La verdad es que si Son cosas diferentes El PC Ahora puedo ver los streams Para editar Ya no tengo lag Ahora a la hora De ver tus streams Para editar Ya no Ya no parece Ya no parece El ping de 1300 a 1000 Si porque además Me acuerdo de que ponías Ahí links De speedtest Por favor No vuelves a mandar Links de Pruebas de Del wifi Por favor Que es super random Ahí toma speedtest Bueno vamos a jugar Estos 50 segundos Y ya Corto directo Uff Pensaba que no lo había matado Pero bueno Ya más tarde Haré otro De otra cosa Puede que de Mario Galaxia Muerte Pero ya más tarde Dentro de una Dos Tres horas No sé No sé cuándo O a lo mejor Lo hago de otra cosa A lo mejor Hago eso Del Minecraft Que he dicho Alfredo De verdad Es que no No puedo hablar con Echa No puedo hablar con Echa Cuando está Te paso mi vídeo En verdad Lo podéis usar Para mandar spam Eso no No se me había No lo había pensado No había pensado Que podíais mandar spam Yo tengo 2k No Eso no Spam no Bueno Bueno en verdad Yo no he dicho Que no se puede mandar spam Pero es que En verdad Mejor spam no Mejor spam no Bueno yo voy a hacer raid ahora A un chico ¿Vale? A gente que Que Te maneja Voy a hacerle raid A Cronux Espera Barra raid Cronux Barra baja 86 Creo que es Barra baja 86 Bueno chao Venga Nos vemos en Siguiente directo Ahora le haré La raid Voy a mirar eso De los dross Administrar recompensas Vale Ahí está Guardar Bueno pues Vamos a acelerar raid O en verdad En verdad le he hecho muchas Podría hacerse A otra persona Podría hacerse A otra persona Que esté jugando Crunker Voy a hacer eso Espero que esté En español Claro Es que estamos Ahora mismo Este porque pone Está en categoría Crunker Y está jugando Al fornite Pues entonces Le hago la raid Al Cronux Así que Nada Vamos a irnos ya Con el Cronux Que está ahí jugando Al Cronux Nos vemos Nos vemos gente Adios Bueno pues No Cronux No 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 Gracias.